Música ¿Qué tal? Bueno, antes de que Freddie Mercury se consagrase liderando Queen, como una de las mejores bandas de rock, estuvo en el grupo Smile. Cuenta Chris Smith, que era otro de sus componentes, que Freddie Mercury cuando era joven, cuando nadie lo conocía, siempre decía en todos los lugares, voy a ser una estrella de rock. Daba igual donde estuviesen. Iban a la biblioteca, iban a la escuela de arte, iban a los bares, y él decía, voy a ser una estrella de rock. Hasta un día, en el que cuenta Chris Smith, que entra al pub donde solían reunirse, y ve a Freddie Mercury en una esquina, solo, reflexivo, y se acerca a él y le dice, Freddy, ¿qué te pasa? Y dice que Freddie Mercury, triste, le dice, ¿sabes qué, Chris? Hoy me he dado cuenta que no voy a ser una estrella de rock. Y Chris Smith le dice, pero tú tienes talento, y tú siempre dices que puedes. Y dice que Freddie Mercury le dijo, no, no voy a ser una estrella de rock. Y que se levanta y le dice fuerte, voy a ser una leyenda. Bueno, llevo varios años con una gran suerte compartida, y es que he encontrado mi pasión, y es la comunicación de las personas. Deboro los libros, me encanta compartir ideas en cursos, en libros. Lo vivo, hasta el punto de haber aventurado en un doctorado investigando la comunicación de las personas, y siempre bajo una única pregunta, y es, ¿qué hace único a un gran comunicador? Vengo a compartir con vosotros tres ideas, tres ideas que veo que los más grandes comparten. Y ojo, son ideas que no quiero convenceros de nada, quiero contaros de lo que yo vivo convencido. Y tres ideas que se rigen por una gran máxima, o secreto, llamadlo como queráis, que os contaré al acabar la presentación. Primera idea, la importancia del entorno. Y para eso he traído esta mochila. Bueno, como podéis ver, pesa. Y de hecho pesa bastante. Y la intento sostener aquí bastante rato, pues me pesa. Entonces, si me preguntas, oye, ¿para qué la estás sosteniendo? En medio de la presentación. Y os digo, para nada. Pues es patético. Realmente parece ridículo, ¿no? Porque es ridículo ver a una persona llevando cargas en su vida que no sirve para nada. ¿Qué creéis que hay en la mochila? Piedras. No, hay algo peor. Dentro está esa amiga que siempre, esa amiga, esa familiar que siempre nos dice que no valemos para nada. Y que cuando tenemos un sueño y se lo contamos o una ilusión, nos dice que ¿a dónde vamos nosotros con eso? O dentro está ese compañero de trabajo, esa pareja, que siempre recuerda a lo malo. Y os recuerda a lo que hicisteis mal, en lo que habéis fallado. Esas cargas son personas. Y me he dado cuenta que hay dos tipos de personas. Las que suman y las que restan. Y cuidado, porque todos sumamos y restamos en función del momento en el que nos encontremos. Pero hay gente que casi siempre está sumando y hay gente que casi siempre está restando. Los que casi siempre están sumando no están en esta bolsa, no las cargamos. Están fuera. Y de los que están restando hay dos tipos. Los que están aquí por situación y esto en situación es un momento, saldrán de aquí. Y los que están aquí por decisión, gente que ha tomado la firme decisión de vivir cada día restando. Y para eso tengo un remedio súper eficaz. Eliminarlos de nuestra vida. ¿Y sabéis por qué? Porque no van a cambiar. Es una decisión. Y me encantan vuestras caras ahora porque yo soy el comunicador positivo que os dice que hay que eliminar a gente de vuestra vida. Lo puedo decir más fino si queréis. Y es reducir al máximo el contacto con las personas que han decidido restar. porque no van a cambiar. Y parece que escucho esa vocecita en vuestro interior que os dice pero no es tan fácil eliminar a alguna gente de tu día a día. Entonces, venga, apartamos de esa base. vuelven y a la mochila. Decidimos llevarlos. Perfecto. La misma mochila. Las mismas cargas. Decidme, ¿no pesaría menos si me rodeo de personas que me ayuden a llevar el peso? Los grandes comunicadores se rodean de grandes personas. Y es porque nos acabamos convirtiendo en las 5 o 10 personas con las que más tiempo interactuamos. ¿Cuáles son? Decía Facundo Cabral, ¿quieres ser interesante? Rodéate de gente interesante. ¿Quieres ser feliz? Rodéate de gente feliz. ¿Quieres ser mediocre? ¿Cuáles son las personas con las que más tiempo habéis compartido en el último año? ¿Cuánto tiempo habéis compartido en el último mes con gente que os hace crecer? La segunda idea de los grandes comunicadores. Pasión. Los grandes comunicadores sienten pasión por aquello que van a comunicar. Me gusta cuando la gente me dice dime algún consejo rápido para comunicar mejor y les pongo deberes. Tienes que ver a Freddie Mercury encima de un escenario. Tienes que escuchar las entrevistas que le hacen a Borges sobre literatura, a Louis Armstrong sobre música. Tienes que ver una clase de Viktor Frankl. Tienes que hablar un día con un artesano, un arquitecto, un pianista, por vocación y preguntarle por su último proyecto. ¿Y sabéis qué tienen? ¿Qué comparten todos? Esto. Esto. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Es un brillo en los ojos. Es una forma de hablar que es especial, no se puede imitar. Es una forma de caminar por la vida que es diferente. Es pasión. Seguramente, si pensáis en los mejores profesores que habéis tenido en vuestra vida, muchos comparten la pasión porque despertaban eso. Robert Valeran, que es uno de los, quizás el mayor investigador de la pasión, defiende que tiene tres características. Y es que nos define, nos gusta practicarla, disfrutamos con ella y además pensamos que es significativa. Esto quiere decir que yo no trabajo de profe, yo soy profe. Me define, disfruto. Y después, pensamos que con nuestras comunicaciones cambiamos el mundo. Pues si respondéis a las tres afirmativamente, comunicáis con pasión. Y tengo otro secreto. Todos, todos los que estamos aquí tenemos pasiones. Todos. Veo directivos que dicen venga, vamos a preparar una conferencia y parece imposible que la hagan con emoción. Al mismo directivo que cualquier persona diría no sabe comunicar, le dices cuéntame de tus hijos y empieza. Empieza el brillo. Es muy difícil hablar con pasión si algo no te apasiona. Tercera idea. Los grandes comunicadores toman decisiones y toman decisiones hacia sí y hacia los demás porque deciden qué comunican. ¿Qué se decía Freddy Mercury todos los días? Eres un campeón, eres el mejor. Decirte todos los días, eres el mejor, soy el mejor, vamos chaval, eso no te convierte en el mejor. Pero decirte todos los días, soy horrible, soy el peor, eso te convierte en el peor. Y eso es una desgracia. Entonces, no hay gran comunicación externa sin buena comunicación interna. Los más grandes piensan en grande. Porque si nosotros no cuidamos nuestra autoestima, nadie la va a cuidar por nosotros. ¿Qué os comunicáis? ¿Qué vais a decidir que sea la vida para vosotros? Y tengo un ejemplo maravilloso, porque la comunicación empieza dentro y eso es a lo que llamo liderar. Que a pesar de las situaciones difíciles, a pesar del entorno complicado, yo decida comunicarme algo bueno. Y entonces comunicar algo bueno y algo para crecer a la persona que está conmigo. Y hace dos años me aventuré en un gran proyecto con un amigo mío y decidimos entrenar un equipo de fútbol sala de chicos de 15 años. Todo una aventura. Llegamos al colegio y el coordinador nos dice que sepáis, os voy a dar datos realistas, el año pasado quedaron de últimos. Bueno, los dos mejores del equipo se fueron, este año, bueno, pues son los pequeños de la categoría, entonces es más complicado puntuar y además el año pasado pues tampoco acabaron con un ambiente muy... bien, ¿no? Estás motivado. Y para acabar nos dijo, bueno, esto os lo digo porque la realidad es que seguramente acabéis con cero puntos y con cero goles para que vosotros, oye, y se agradece, ¿no? Entonces, oye, yo, y hay gente aquí que me conoce, soy una persona humilde, de hecho, de las cosas que consigo no me gusta alardear, pero esto... La clasificación tan solo cuatro jornadas después. Y si os detenéis bien y lo veis, esto es un orgullo, ¿no? Veis que sí que metimos un gol. Es cierto que nos metieron 35 goles en cuatro partidos. Bueno, pero eso no evitó que saboreásemos ese pequeño momento del 7-1. ¿Sabéis qué pasó dos partidos después? Que ganamos. Ganamos un partido. Espectacular. Un equipo que había encajado 40 goles en cinco partidos entrenaba motivada. porque no era cómo jugábamos sino cómo pensábamos. Era lo que decidíamos comunicar cada uno para nosotros y al resto del equipo. Acabó la temporada y ¿sabéis de qué quedamos? Pues de últimos. Pero metimos 30 goles. 12 de los 13 jugadores de campo metieron gol. Total, fuimos a celebrarlo, ¿no? Y ese día en la celebración a los entrenadores nos llega un mensaje de una de las madres de los jugadores y nos pone bueno, no se ve mucho, ¿no? Hola, soy la madre de Hugo. Solo deciros que muchísimas gracias por todo. Desde los cinco años Hugo ha jugado en equipos de fútbol pero nunca lo he visto tan contento como este año. Gracias. Espectacular. La madre del portero al que le meten 84 goles en una temporada nos da las gracias. Se había vuelto loca. No. Había decidido comunicar y con un simple mensaje de texto había conseguido que 14 fines de semana madrugando para encajar goleadas tuviesen sentido. Esa es la esencia de la comunicación. Vosotros imaginad que yo el primer día cojo al portero y le digo chaval, este año te van a meter 84 goles. Vamos a quedar de últimos. Pero va a ser el mejor año de tu vida. Dice, este tío, está loco. Pues no. Porque hemos perdido. Hemos sufrido las derrotas. Pero nuestro equipo ha sabido darle sentido a esas derrotas. Nosotros hemos sabido decidir cada miembro del equipo que iba a ser una derrota para nosotros. Y por eso llegamos a celebrarlo. ¿Qué vamos a decidir que sea la vida para nosotros? ¿Qué vamos a decidir que sea la vida para las personas que nos rodean? Pues si decidís comunicar algo inspirador podemos saborear los pequeños momentos. Entonces, vuelvo a la pregunta original. ¿Qué hace único a un gran comunicador? ¿Cuál es ese secreto que os dije que hace que las tres funcionen o que las tres fallen? Pues que los grandes comunicadores no trabajan por mejorar su comunicación. Trabajan por mejorar lo que son. Y entonces después lo comunican. Lo fundamental es ser, no parecer. Llegó el momento de ser. Me hace gracia porque en muchos cursos si vais de comunicación os dirán lo que tienes que hacer es sonreír para empatizar con la audiencia. Y después poner esta pose para mostrar seguridad. ¿Verdad? Y subís el tono y entonces ya es una idea con fuerza. Y eso está bien. Pero yo os propongo algo más divertido. Que seamos nosotros mismos. Que seamos nosotros mismos. Porque veo a los grandes comunicadores y son, no parecen. Todo suma, pero eso no. Y hay otra gran idea detrás. Todos somos fantásticos comunicadores ahora, ¿eh? No tenéis que ir a cursos. Comunicáis de lujo. Me hace gracia cuando voy a reuniones y veo que viene un directivo a veces, ¿no? Y viene y me dice oye, lo de la comunicación está muy bien porque de hecho yo, bueno, con mis empresas, ¿no? Tengo reuniones one to one con varios empresarios de alto nivel por todo el mundo y en esos meetings me parece que debo mejorar mi comunicación. Y tú dices si comunicas perfectamente. Van 10 segundos de conversación y en 3 segundos te das cuenta que es un capullo. ¿Es verdad? Entonces, comunicáis excepcionalmente porque comunicamos lo que somos y se acaba notando. Los estudios dicen y muchos coinciden en que por segundo somos conscientes de entre 6 y 8 trozos de información. No más. O sea, yo puedo ser consciente de mi mano, del proyector, de ti, de lo que digo, 6 o 8 por segundo. Nuestro inconsciente capta miles de variables por segundo. Comunicamos miles de variables por segundo. Es decir, yo voy a tratar de engañaros con 6 o 8 pero mi cuerpo dice la verdad y vosotros captáis esa verdad. Por eso a veces aunque te sonrían este tío no. Porque comunicamos lo que somos y esa gente que tiene esto, esa pasión, no es porque aprende a comunicar con pasión, es porque tiene pasión y la comunica. Y entonces después se mueve y da igual. Acabo. Hace muy poco un amigo me decía ¿Quieres encontrar a la mujer de tu vida? ¿Sabes qué tienes que hacer para ello? Convertirte en la persona de la que ella se enamoraría. Y me cabello bastante la perspectiva, ¿no? Entonces decía yo ¿Qué hace falta para ser un gran comunicador? Pues creo que llegó el momento de decir olvida tu lenguaje corporal, olvida todo y céntrate como hacen los más grandes, en una cosa, en los demás. Y además de pasión, de decisiones y de todo, los más grandes comunicadores no trabajan por comunicar mejor sino porque trabajan por convertirse en grandes personas y por eso comunican bien. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!